Alimentos que combaten la artritis La idea de la dieta del paciente artrítico es tratar de producir alcalinidad en la sangre. Por tal razón debe incluir frutas y vegetales en forma de ensaladas, así como vegetales cocinados. En los casos severos se recomienda la ingesta de una infusión de vegetales crudos al menos 3 veces por día durante una semana. Existen diversos alimentos que han demostrado ser efectivos para el tratamiento de las afecciones reumáticas y artríticas. Te damos los más importantes. La papa El jugo de papa se considera uno de los tratamientos biológicos más efectivos para el tratamiento de las afecciones reumáticas y artríticas. Para prepararlo, corta una papa mediana en rodajas sin pelar y déjela durante una noche en un vaso lleno de agua fría. Vive el agua por la mañana con el estómago vacío. El jugo también puede extraerse de la papa. En este caso, diluya en una taza de agua el jugo de una papa mediana y bébala en ayunas. Los jugos vegetales La acción alcalina de los jugos crudos disuelve la acumulación de sedimentos alrededor de las articulaciones y otros tejidos. Por ello, un tratamiento efectivo contra la artritis es beber una taza de jugo de vegetales, extraído de cualquier vegetal de hojas verde y mezclado en partes iguales con jugos de zanahoria, apio y remolacha roja. Las semillas de sésamo Una cucharadita de semillas de sésamo negro, remojadas en una taza con un cuarto de agua durante toda la noche, ayuda a prevenir los dolores articulares frecuentes. El agua en la que las semillas son remojadas debe tomarse en ayunas junto a las semillas. La lima Es un remedio efectivo para la artritis. El ácido cítrico que contiene es un solvente del ácido úrico que es la primera causa de algunos tipos de artritis. El jugo de lima se bebe diluido en agua una vez al día y de preferencia en ayunas. El ajo Es otro remedio efectivo para la artritis. Posee propiedades antiinflamatorias que lo hacen un gran aliado en la batalla contra esta enfermedad. Puede ingerirlo crudo o cocido según lo prefiera. Y los plátanos Han demostrado ser útiles en el tratamiento de la artritis. Se recomienda una dieta a base de bananas durante 3 o 4 días para tratar esta condición. El paciente puede comer entre 8 y 9 bananas diarias, nada más, durante este periodo. Hasta aquí esta importante información. Como siempre te solicito que te suscribas al canal y compartas. Y para ir al siguiente video simplemente haz clic en el enlace que te mostramos a continuación. Gracias por ver el video.